¿Por qué no se va de un sombrerito nomás? ¡Se va a la primera! Una vez hizo una fiesta y después empezó a empezar con un bar De los pies de Santa Cristo, besa que ha que empezar con un bar ¡Tambaleo por aquí, tambaleo por allá! Sombrerito y sombrerito, sombrerito en su lugar ¡Colomba! ¡Colomba! ¡Esta sabio banda que... Yo no conto malicio, sobre todo estoy maliciendo, ¡Colomba! Antes que prenda mi bella, yo sé lo que andan buscando, ¡Colomba! ¡Tambaleo por aquí, tambaleo por allá! Somerito, 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 somerito en su lugar Corumba, Corumba